Miguel Augusto Rodríguez es un actor y modelo venezolano nacido en Caracas el 20 de octubre de 1977. En España lo hemos visto en telenovelas como Aurora, La casa de al lado o La suerte de Loli. En este vídeo, amigos, vamos a repasar todos sus trabajos a través de este texto que estáis viendo en pantalla. Mientras tanto, os voy a recordar que en la descripción del vídeo viene siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía. Y que esta biografía la iremos ampliando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Miguel Augusto. En qué telenovelas lo habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!